Bienvenido a Memante Estelar de Sagitario, a esta última semana de noviembre, 1 de diciembre elegí vos, va del 28 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Cómo estás pasando tu nueva vuelta al sol Sagitario? ¿Ya pediste tu revolución solar? ¿Sí? Viste que está al 20% de descuento, que tenés también para la lectura de tarot. Hablando de lectura de tarot, acá está tu tarot de hoy, así que la pedís a maresianef.com.ar. Bien, y además, ¿qué pasa esta semana? Bueno, empiezan los planetas a ponerse directos, en este caso tenemos a Neptuno, que se va a poner directo. Mercurio le va a hacer oposición a Marte en Géminis, también cuadratura a Neptuno en Pisces, porque está en Sagitario. Venus también le va a hacer cuadratura a Neptuno, y le va a hacer sextil a Saturno, también oposición a Marte. Marte le va a hacer Trígono a Saturno, y el Sol Trígono a Quirón. Bien, son momentos de... A ver, si bien tu regente no está expectado, el hecho de que esté transitando Venus por tu signo es sumamente importante, y que Neptuno se ponga directo en Pisces. Mucha movilización interna, emociones internas, mucho querer dejar de hacer cosas que no te conducen a nada, dejar de moverte de una forma abrupta, incluso desprolija. Pueden darse viajes, podés planificar viajes a largo plazo, y no escapándote, sino realmente para poder sentirte mejor, ir a cumplir sueños. Pero también sí es cierto que no sé si estás tan a gusto en tu casa, como que el mundo interno, íntimo, tu casa, el hogar, la familia, tu mamá, o cosas relacionadas a tu mamá, si no estuviera viva, no estarían siendo... Digamos, no te ayuda o te distrae de lo que te hace sentir bien. Tenés que enfrentar ciertos dolores, transitar algunas... obtener algunas charlas que quizás no querías tener, para que definitivamente ya pudieras esto enfrentarlo y terminar con este miedo, superarlo. ¿Qué pasa a nivel económico? Bueno, a nivel económico se pueden dar algunas trabas, bloqueos, no es tan bien aspectado, podés caer en mentiras, estafas, la verdad que cuídate mucho, no es para hacer inversiones ni para arriesgar en cosas. Así nomás te lo digo, no te voy a dar mucha vuelta. A nivel laboral, también cuidado con lo que prometés a largo plazo, no te das cuenta que te va a costar sostenerlo. Cuidado con, digamos, discusiones absurdas, poner energía en cosas que no van. Mantenete en la rutina, mantenete en tu rutina, porque ya tu mundo interno emocional está bastante movilizado. Y en cuanto a el amor, puede haber cosas que no quieras decir y que digan a través de discusiones, o que el otro te diga, trata de tener un poco de compasión, que no la estarías teniendo esta semana. Van a haber situaciones donde vas a tener que entender al otro, perdonar, y también pedir perdón. Practica la compasión, no es todo cuestión de quién tiene la razón. Está bien, vos tenés la razón, pero no podés ser una buena razón en lugar de tener razón, dejar de que el otro de alguna manera estés peleando simplemente para decir, bueno, esta es la verdad, y perdés el contacto con esa persona, ¿de qué te vale? Y esto es para amigos, no solo parejas, socios también. Estás muy obstinado y terco esta semana. No estaría siendo tan fuerte porque Júpiter no está, pero de alguna forma en lo cotidiano lo estarías expresando constantemente. Bien, vamos ahora al mensaje de Los Ángeles y decirte que se viene fin de año, hay un montón de cosas para el año que viene. Viste en Mare Calendario, viste todo lo que estoy ofreciendo en Marecianefer.com. Si querés ver las comunidades de ovejas negras, wow, otra que escuela, un sueño hecho realidad. Así que míralo ahí también. Y la Comunidad Cósmica, donde hago la guía diaria con todas las ciencias ancestrales. Así que te espero por allí. Y si querés saber todo esto, además de Marecianefer.com, en Marecianefer.com.ar, donde también podés pedir tu horóscopo personalizado. Mirá que se viene el 2023, ya te avisé. Mirá, adelante. Sigue adelante. Con mi ayuda el camino será más fácil. Wow. Bien. Vamos a Luna en Sagitario. Bueno, salí de víctima. Salí de que las cosas te pasan. Vas a pedir ayuda y no te la van a dar. ¿Sabés por qué? Porque podés hacerlo a tu manera. No necesitas que te den ayuda. Entonces, en lugar de perder energía quejándote y puteando al otro, fíjate si vos lo podés hacer solo, porque ahí vas a encontrar tu verdadera fortaleza. Bien. Esperá que se me había caído la carta. Bueno, vamos para el tarot. Lo primero, gracias por estar aquí y que estés pasando un feliz nueva Vuelta al Sol. Hacés, haces sin llegar a nada. Tenés que ver las cosas de otro modo. Entonces, ¿qué van a pasar? Te van a poner situaciones de todo o nada, de decisión. Los demás te van a traer situaciones incómodas. ¿Para qué? Para que aprendas. Para que dejes de tener razón. Podés quedar ridículo. Podés tener situaciones muy ridículas. Cuidado, Sagitario. ¿Por qué? Porque te mandas la parte por tu terquedad. Bueno, igual va a ser una excelente semana. Nos vemos la semana que viene en las redes en maresianrefer.com. Besito y no a la bolsa.